El cadáver de un hombre que tenía heridas de bala en su humanidad, así como la cabeza tapada con su propia playera, fue hallado tirada una cuneta que está a un lado de la autopista Morelia-Salamanca a la altura del retorno que va a la población de San Agustín del Maíz, perteneciente al municipio de Copándaro. En este sentido, se pudo saber que el suceso fue la mañana de este lunes en el kilómetro 27 más 200 de la vialidad antereferida, área que fue acordonada por elementos de seguridad pública y por el personal de la Policía Federal de la División Seguridad Regional. El personal de la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Fiscalía General de Justicia en Michoacán se desplazó a la zona para hacer las investigaciones respectivas. También llegó la unidad de homicidios, misma que colabora con las pesquisas del asunto, con la finalidad de esclarecerlo. Al concluir las diligencias, el fallecido fue subido a una ambulancia de uso forense y luego llevado al anfiteatro de la ciudad de Morelia. Contactos allegados al tema detallaron que el difunto está en calidad de desconocido. Pese a un pantalón de mezclilla de color azul, una playera tipo polo de color negro que le cubría la cabeza, un zapato de color negro y un calcetín blanco. En el sitio los expertos encontraron tirados cinco casquillos percutidos calibre .38 Super. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!